Burgos, en consecuencia, se va a convertir hoy en una puerta imprescindible para llevar, por fin, una de las redes ferroviarias más punteras del mundo al País Vasco y, de ahí, a la frontera con Francia. Una demanda que yo juzgaría de histórica e imprescindible también, que cada vez está más cerca de hacerse realidad. Simplemente para que sepan, esta misma semana el Consejo de Ministros lo que ha hecho ha sido aprobar la licitación para redactar los proyectos de todos los subtramos entre Burgos y Vitoria, con un presupuesto de más de 27 millones de euros y, gracias a esta nueva línea, de acuerdo a la planificación, el trayecto entre Burgos y Vitoria se realizará en apenas media hora. Lo cual quiere decir que se podría viajar en poco más de dos horas desde Vitoria hasta Madrid. Y el tercer hito que me gustaría compartir con todos ustedes de este proceso va a ser, obviamente, la ejecución de los tramos, como hemos visto en el vídeo, pendientes del ramal Vitoria, Bilbao Vitoria, de la I Griega Vasca, cuyos trámites estamos agilizando. Ya hemos adjudicado el contrato para el proyecto básico del nudo de Arcahuete con su integración en Victoria-Gasteiz. Y quiero, además, anunciar hoy aquí en Burgos que, gracias a los protocolos suscritos en el mes de febrero, vamos a lanzar en breve la convocatoria para la llegada provisional de la alta velocidad a Basauri y de la definitiva a la nueva estación de Abando.